Hola amigos, vamos a ir al bosque de piedra Los Sapitos, se encuentra ubicado en el distrito de Namora, perteneciente a la provincia de Cajamarca. En este lugar podremos encontrar formaciones geológicas de roca volcánica que han sido esculpidas por miles de años, tomando caprichosas formas de especialmente sapos petrificados, de donde nace el nombre de este lugar. El complejo arqueológico zoolítico Los Sapitos se encuentra a 40 minutos del distrito de Namora, donde tendremos que utilizar un poco la imaginación para que estas piedras tomen forma de animales. El ingreso a este bosque de piedras es totalmente gratuito y se encuentran totalmente al aire libre. ¿Y qué podemos encontrar acá? Pues no solo encontraremos rocas enormes conforme a sapos, sino que también se lograron observar otros animales como cuyas, tortugas, entre otros. Si eres una persona apasionada para escalar piedras y caminar, es un lugar ideal para ti. Y se recomienda ir al bosque de piedras en sapitas con un guía que explique sobre sus orígenes del lugar, ¿no? Y te diga dónde tomar buenas fotos. Cuenta la leyenda que acá los incas celebraban la pachamamba. Así que este es un lugar muy mágico y tiene su encanto. Y también hay que decir que, aunque se diga que tiene un origen geológico y todo, pues también mucha gente cree que en el fondo estos son como una forma de, quizás, en la antigüedad, los cerezas, los animales, fueron petrificados de una manera y es un misterio en el fondo. Así que, ya sabes, con toda la magia tienes que ir. Este es el bosque de piedras de los sapitas. Vea una forma de, este, de una tortuga. Acá está la tortuga, ve. Uy, la tortuga está acá. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ok, ma, 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 ma. Es la forma, ¿no? La forma de la tortuga. Mirándose la pared. Buenas tardes. Y acá la forma de una tortuga. Perdón. Forma de un león. Aquí, en este bloque. Y arriba el puño, miren, arriba. El puño. Se ve la uña. Se ve la uña arriba. Vamos a ir de un lado a otro Para tomarse las fotos Viendo más formas, grupo Les voy a dejar 15 minutos Para que vayan A la parte alta Como están haciendo los demás grupos Si hubiera alguna inquietud Ya solamente vienen preguntas Por favor, adelante Por allá Pueden tomar sus fotos, grupo Adelante, por favor Adelante, adelante Tomen sus fotos, grupo Esa es la forma de león Mira arriba el puño ¿Ves el puño? Así, está así, ¿no? Algo así Listo, chicos, tenemos 15 minutos Pueden disfrutar por ahí Buenos días Miren esto Está bien No, atención No te vayas por ella. 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 No te vayas por ella.